Una mejor manera de vivir con el Pastor Robert Costa Palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 2 versículos 1 al 5 Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios A veces cuando nos dedicamos a compartir nuestra fe solemos esforzarnos mucho no me estoy refiriendo a que la mayoría de los creyentes están haciendo mucho porque no es verdad Lo que quiero decir es que nos esforzamos para explicarle nuestra fe a alguien que no la entiende Creemos que tenemos que usar mucha lógica persuasiva y elaborados argumentos para ganarles la discusión pero no debe ser así Creo que te sorprenderías al saber con cuánta frecuencia las personas son ganadas para Dios simplemente por el relato de la cruz de Cristo Eso no quiere decir que nuestra fe no sea razonable o lógica porque sí lo es El arte de la apologética cristiana es una de las disciplinas más importantes y deberíamos ser capaces de defender nuestra fe porque es razonable Pero cuando es el momento de ganar el corazón tienes que mostrarle la cruz porque en la cruz obtienen respuestas para sus preguntas No importa con qué estén luchando No importa qué es lo que no entiendan La cruz de Cristo será la puerta a la senda del entendimiento En la cruz tenemos la visión más clara de quién es Dios Los que tienen dificultad en aceptar la justicia de Dios en un mundo donde el mal parece triunfar encuentran en ella que Dios es perfectamente justo No deja el pecado sin castigo y a su vez los que tienen dificultad para aceptar la misericordia de Dios que se sienten condenados por sus pecados y sin esperanzas para el futuro encuentran que Dios es misericordioso que ha hecho provisión para el pecado Y para los que tienen problemas en creer que Dios es real se puso en la carne humana y vivió con nosotros para que pudiéramos estudiarlo más detenidamente Los que piensan que Dios se ha alejado de nuestros problemas y no los entiende lo encuentran muriendo la muerte más vergonzosa posible y sufriendo el rechazo, la soledad y un terrible dolor Por eso, amigo y amiga, la cruz tiene un atractivo universal No importa desde qué punto comiences, la cruz es el camino al entendimiento No importa cuán desordenada esté tu vida La cruz es el camino a la sanación Cuando te confrontes con alguien que no cree es muy probable que sea porque no puede encontrarle la lógica o la razón a la fe cristiana Es muy posible que tenga dudas o preguntas sin responder sobre cómo relacionarse con Dios No olvides que hay mucha evidencia dando vuelta por allí Pablo dice en el libro de los romanos que tenemos decenas de evidencias a nuestro alrededor Tantas que nadie puede quedar sin excusa Pero lo que le falta a la gente es un mensaje personal de amor compartido por alguien que conozca a Jesús Lo que necesitan escuchar es cómo Cristo cambió tu vida y le dio un giro Lo que necesitan escuchar es cómo Cristo cambió tu vida y le dio un giro Lo que necesitan escuchar es tu historia personal Porque entonces, en un instante, se pasa de la lógica a la esperanza personal de que el Dios del cielo sepa quiénes somos La cruz es la cruz demostrada en tu vida la que puede convertir al mundo Y es por eso que pasar nuestros días viviendo como alguien cuya vida ha sido cambiada es una mejor manera de vivir Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.